A ver, cuando hay gente que logra tener una casa de descanso, dije, descanso, pues es una casa donde vas a cambiar tu rutina, casi siempre es de fin de semana, llegas el fin de semana a tu casa, quieres pasarla bien, pero si tienes una vecina que de todo se queja, y cada vez que le dicen que se calle, que apague, y ella te pone unas bocinas que hacen un ruido infernal, no es música, un ruido infernal, las deja sonando las sirenas de alarma y se va, los vecinos están un poco hasta la mandarina en gajos, y la pregunta es que si va el Cuau a las fiestas de ella y por eso no la callan, que si va Oriel Carmona a Gandar, fiscal general de justicia de Morelos allá y por eso no las callan, que si va Juan Ocampo, presidenta municipal de Temisco, o Cuau están ahí en la fiesta porque nadie la controla, neta no la controlan, vamos a ver la historia, a ver si es cierto que es tan molesto esto, no, si es cierto, pero véalo usted. Imagina su casa de descanso, un lugar donde busca disfrutar de los fines de semana y periodos vacacionales sin estrés y ruido de la ciudad, sin embargo al llegar con su familia, una vecina enciende los altavoces de su alarma y termina con su tranquilidad. Eso ocurre en el fraccionamiento Las Brisas del municipio de Temisco, Morelos. Pone unas trompetas los fines de semana para los vecinos que estamos saludados porque dice que no le gusta que le hagan ruido, entonces viene los viernes, prende sus bocinas y se va, deja sus bocinas prendidas todo el fin de semana, no tal con eso de que también se sube a su azotea a gritarle a los vecinos de groserías, diciéndonos que los va a demandar, que porque es una zona de descanso y que no deben de ser ni un ruido. Fernando y su familia han sufrido acoso desde hace más de cinco años por parte de su vecina, una señora que no conoce los límites y ha atentado contra su propiedad. Pero aparte a mí en lo personal, a mí en mi barda, ya me hizo daños, se robó las láminas que están al lado, se robó, las arrancó, se las llevó y no con eso todavía siguió molestando a la señora. Yo no había querido hacer nada porque dije, bueno, a lo mejor la señora se calma o X, no, pero ya son más de diez años con ese problema. Yo no puedo venir aquí un fin de semana a pasarme tranquilo porque la señora pone sus trompetas como alarma vecinal. Sus agresiones no terminan ahí. La señora ya cuenta con procesos legales en su contra debido a la falta de control ante los reclamos del grupo vecinal. Y los demás vecinos que están a un lado de ella tienen el mismo problema. Ya tuvo una demanda de restricción porque si la señora se le fue al señor, al vecino, a golpes. El señor no le respondió porque es mujer. Entonces ya son muchos años de aguantar a la señora con esa situación. Las cámaras de TV Azteca intentaron contactar a la señora, sin embargo, nunca respondió a nuestras visitas. Los vecinos están cansados de tener que sacrificar su descanso y es por ello que piden la intervención de las autoridades correspondientes, ya que hasta el momento las agresiones continúan y van en aumento sin que alguien haga algo al respecto. Para a quien corresponda, David Navarro. A ver, al vecino que se surtió la señora a golpes, usted diga que en ese momento se sintió identificado con mujer y ya. Le da su calentada. Ya, listo. Porque así, ¿no? Fácil. Uriel Carmona Gándara, fiscal general de justicia de Morelos. Neta, la pregunta es, ¿qué nadie la puede controlar? Está atentando contra la paz, la tranquilidad, la seguridad, se roba las cosas de los vecinos. Ahí están los videos. Ahí está la señora pegando de gritos como loquilla. O sea, neta, no la pueden controlar. No hay una autoridad. Cuau, da órdenes, compadre. Neta, la gente que va a Morelos les deja un chorro de lana al Estado. El fin de semana, la zona de Temisco, Cuernavaca, Morelos, toda esta zona genera muchísimo dinero porque toda esta gente que toma la decisión de ir a pasar el fin de semana en la comodidad y la ciudad de la eterna primavera, deja muchos recursos en el súper, gasolina, servicios, todo. Se mueve la economía. Esta señora la está matando la economía. Y los vecinos ya están fatigados de ella, fatigados. Y en serio, ahí está pegando de gritos. No pueden hacer gritos, es la que está pegando de gritos. Trae un problema serio. Se le dio el derecho de réplica. Ya no hay derecho de réplica. Nunca nos abrió. Y las bocinas, ahí están, las cornetas, las prende y se larga. Esas son ganas de jorobar al prójimo. Y le sale muy bien, ¿eh? Pero lo que más nos impresiona es que hay denuncias contra ella formales y la formalidad de la fiscalía y de las autoridades no se ha visto. Ya formalmente los vecinos han hecho una denuncia seria y no hay respuesta de las autoridades para controlarla. Los que van a descansar ahí les suplican a las autoridades que hagan algo. O neta, ¿en serio es cuata de Cuauhtémoc? ¿Del fiscal? ¿De la presidencia municipal? ¿En serio es cuatísima? ¿Pariente? ¿Prima? ¿Hermana? No creo que suelte lana, ¿verdad? No. No, no. Es que ya me explicaron que no hay corrupción. Ya lo escucho todos los días. Pero aquí lo que sería es pariente de alguien. Porque ya ven que a los parientes no les dicen nada. Todo está bien hecho, son parientes. A ver, déjame ver que grita. Es que me encanta que grite, que quiere silencio y ya grito. Lo está haciendo. Suena un poco estúpido, pero bueno, a ver, déjame ver los gritos. Una señora que no conoce los límites y ha atentado con él. Diga, señor, aquí tienes uno que está tranquilo. No puede venir ustedes a hacer escándalos. Fernando y su familia han sufrido... Ella es la que rompe las reglas. Cuauhtémoc, ¿en serio? Toda esta gente va a dejar recursos al Estado. ¿Por qué no nos ayudas a que sigan tomando vacaciones? Esto lleva cinco, diez años. Dice que lleva diez años. Y el inocente cree que va a cambiar la señora. ¿Qué va a cambiar la señora, hombre? No va a cambiar. Y cada día va a ser peor si la autoridad no le pone un estate quieto. Pero en fin. ¡Gracias! ¡Gracias!